¿Sí? Muy bien. Entonces, lo último que habíamos visto es Simán Reshvet, Saifjet, con respecto a Sjitat Perot, el líquido que sale de la fruta, que verájar, que verájar decir. Entonces, el Shukhan Aruj nos dice Pashut, al Mashkim, ¿sí es Saifjet? al final, al Mashkim ayotzeim mikol minepelot chutz, mizetim beannabim, mevarej sheakol. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, habíamos dicho, si vamos a hacer una síntesis de lo que dijimos, que al Mashkim, el Rashva y el Rosh. El Rosh dice que por Sjitat, el líquido, el exprimir un fruto, el líquido que sale fuera del fruto no es parte del fruto, sino que es zeavearma. Es un líquido sin importancia, por eso se le dice sheakol, y el Rashva explica que vamos detrás de la costumbre de cómo comer el fruto. Y entonces, dice Rashva, si la costumbre es tomar el jugo de ese fruto, también se le diría boreperiaetz. Ahora, si vos te querés fijar, el Sharatsiun, si tenés Sharatsiun, le mata, nundalet, fíjate, fíjate lo que dice ahí. Beotamperot. Muy bien. Beotamperot, sherovajilatam huvalidesquita. Esa es la pregunta que nosotros tenemos para hoy en día. Aquellas frutas cuyo, el cuyo, el, que lo comemos, que tomamos el jugo del fruto. Sherovajilatam huvalidesquita. Que la mayoría de la gente come también, toma, vamos a decir, toma, el jugo, el jugo exprimido del fruto. Data Rashva, de mevarjim, almemes jitake motam. Lo que habíamos dicho. Según la opinión de Rashva, habría que decir al jugo de fruta, kemotam, como la veraja de la fruta. Boreperiaetz. Abale data rosh, bekolk gabne, mevaref yakol. Si es el majrok de trillonin que vimos. La pregunta que tiene acá el Shara Tzibun es, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la de A? ¿Cuál es la opinión del Shukhan Aruj? Dice el Shara Tzibun. O sea, vamos a ver más adelante que el Shukhan Aruj, también posee. Shukhan Aruj. En Shukhan Aruj. Shukhan Aruj. Shukhan Aruj. Shukhan Aruj. Malevareh a una verdura. Exprimimos una verdura. Agarramos, vamos a decir, tomate. Tomate. Vamos a decir que agarramos un yerek. Una acelga, una hoja de acelga, una hoja de lechuga, y la exprimimos. ¿Qué Berajá le decimos al cubo? Dice el Shukhan Aruj más adelante que decimos Shukhan. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que vamos según, aparentemente, el Rosh. ¿Qué? El Rosh que dice que por cuanto, que no es el derech, no es la costumbre. ¿Sí? No como el Rosh. El Rosh dice que todo lugar donde es la costumbre comer de esa forma, decimos, Boreh periadamao, Boreh periaez. Según la costumbre de la gente. Digamos, ¿cómo decimos? La Yelad del Yaratzi, o la Yelad del Jafetz Haim es, lo que el Shukhan Aruj trae a Yacol es, por Badai o por Zafet. Esvadai, que él quiere decir que la Lajá queda como el Rosh. O por Zafet, que cuando tengo Zafet, sí, decir Aes o Yacol, decimos Yacol porque es una Berajá, Colele, es una Berajá generalizada. Y Bermet, el Jafetz Haim, tiene Yelad sobre eso. Fíjate. Todo lo que dice, que hay que decir Yacol, es por Zafet. De Vilcach Haim, que con Berajá, Yacol, saca cualquier Zafet. De Jafetz Haim, que todo lo que posee el Shukhan Aruj, Yacol, al Shukhan Perot, es por Zafet, no por Badai. ¿Cuál es la Nafkemini? ¿Cuál es la Nafkemini? ¿Cuál es la diferencia que estamos diciendo que es Badai, Yacol o Zafet? ¿Yacol? ¿Nafkemini leinyan bediabar? ¿Cuál es la Yela? La Yela es la siguiente. Si yo digo que decimos Yacol como Berajá Colele, porque tenemos Zafet, entonces, ¿qué va a pasar si me equivoqué y le dije Yacol? Si le dije Aetz, ¿tengo que volver a decir Berajá o no? Entonces, si el Shukhan Aruj posee como Zafet, si decía así o así y digo Yacol como Berajá General, entonces, si me equivoqué y dije Aetz, no tengo que volver. Cumplió ese lío de la obligación. Pero si digo como el Rosh, como Badai, Yaniposek, Yacol, entonces, si dije Aetz, ¿no es algo de Jehová? Le fui al Rosh, ¿cómo se bendeciría por el puré de papa? ¿Ah? Le fui al Rosh, ¿cómo se bendeciría por el puré de papa? No, puré de papa es trima, no es jita. Puré de papa lo trae arriba, lo trae en Michalá Berurá, con trima. ¿Cuál es la diferencia entre trima y sejita? Trima, sejita, sequilo, quemo, no es el, no, quemo líquido. Trima, vos exprimís el fruto mismo y lo que vos vas a estar comiendo es el fruto triturado, ¿sí? Estás comiendo el fruto triturado. Exprimir un fruto, no vas a comer el fruto triturado, sino vas a comer el líquido que salió del fruto. Son dos cosas, ¿sí? Por eso, acordate que estudiamos en Zayif Zayn Trima, fruto triturado. El fruto triturado, ahí trae varios ejemplos. Está, si te acuerdas, pavidla. ¿Qué es pavidla? La mermelada, el fruto cocinado, ¿sí? El fruto cocinado, pero sigue siendo el fruto lo que estamos comiendo. Fruto triturado o fruto cocinado es lo mismo para el Ramá de la primera opinión al Yuhana Luj. Después tenemos un fruto exprimido, ¿sí? Un fruto exprimido. ¿Qué decir la verajar fruto exprimido? Sí, decir Aes o Yacol. Y sobre eso vimos que es Mahloquet Rashva Berrosh. ¿Está bien? Y aparentemente estamos viendo en el Rosh que... Estamos viendo en el Yuhana Lujo que siempre dice Yacol, Yacol, Yacol. Entonces pensamos que el Yuhana Lujo posee como el Rosh. Bien, el Hafez Haim nos dice, Be met a ni gloria o de a. A ni gloria o de a si posee como el Rosh. Yacol o dice Yacol porque quiere sacar de la obligación por las dos opiniones que hay. ¿Sí? Y se queda en Zadigium. ¿Cuál es la Nafkemin, eh? Si digo Yacol, si digo Yacol como Badai o como Zafek, Be diabad. Be diabad, sí. Por equivocación. Le dije Borepereaetz. Entonces, si dije Yacol, Badai, Yacol. Entonces, el decir Borepereaetz, tengo que volver a decir Berajá. Pero si dije Yacol como Zafek, entonces, si dije Borepereaetz, salgo de la obligación y no tengo que volver a decir Berajá. Así trae el Yalantzí. Muy bien. Otra Lachá que también habla sobre Zchitá es la Lachá Tet. Ahí, ¿qué estamos hablando? Entonces, acá está hablando sobre un tipo de fruta. Me retracto, no tiene que ver mucho con el exprimir la fruta. Pero creo que es un novelote, no me acuerdo. Por eso, ahora vamos a ver. Ahora lo va a explicar. El Chuján Aruz mismo lo va a explicar y el Mishaburá lo va a explicar. El Mishaburá va a traer usted, Chito, dos opiniones que son novelotes. De todas formas, no tiene que ver con exprimido de fruta, sino tiene que ver con el fruto, que significa un fruto que no maduró y no va a madurar nunca. ¿Por qué aclara que no maduró y no va a madurar nunca? Porque ya vimos en los primeros incisos, en los primeros aifim, que un fruto que todavía tiene que seguir madurando, la Berajá es o Aes o Adamá. Y acá estamos viendo que la Berajá es Sheakol. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Un fruto que todavía no maduró. Y lo como. ¿Por cuánto que es Raúl, La, Jilá, Afilu, Bedó, Jaak? Con todo eso, al principio estudiamos Aetz o Adamá. Y acá estamos diciendo Sheakol. ¿Qué diferencia hay? Contesta. Porque este es un fruto que no va a madurar más. Así está. Hasta acá llegó. Hasta acá llegó su maduración. Dice Mishabura. Son aquellas uvas que se encuentran en el Parral en los días de invierno. Sheen mitvashlim leolam leosimeem jomes. Que nunca van a seguir madurando y por eso se lo utiliza para hacer binadre jomes. Binadre. Entonces, Shevishlam usrafam ainu Yañedé srefatajom nitvashlu benityavshu benishtanu lekilkula. ¿Qué? Que por cuánto que el calor lo quemó entonces ahora nefaj ahora es un fruto no bueno y por eso se le dice Yaakol. Acá está hablando con respecto a los noblot. Dejen a la noblot. Entonces, tenemos sofeanabim que dijimos que es una uva que no va a seguir madurando. Y tenemos noblot que ahora vamos a ver cómo explica Mishabura qué es noblot. Son dátiles que el sol los quemó. ¿Qué? Los quemó y los secó decimos Sheakol. Dice el Mishabura que es como que se queman con el sol, ¿no? Sí. Aylu ya le des refatajó nitvashló venityabshó venishtanú le kilkula. Que por cuanto que el sol lo maduró y lo cocinó y lo secó y lo cambió para un fruto no bueno. Por eso se le dice Yaakol. Ahora el Mishabura trae entonces vos preguntaste antes que son noblot el mismo yucanagú usted trae son como dátiles de marina. Dátiles que se queman secas con el sol. Dátiles que el sol los quemó. Ahora están secos por el sol. Uchean pero que no maduran en el árbol, sino que maduran por intermedio de una peulá que el hombre hace. El atolshimotam, los cortamos, umekhamemimotam, beafar, umikvashli, y los tapamos con tierra y de esa forma maduran. Sotomere, ¿qué nos va a explicar Mishnaburá? Que hay quien quiere explicar que son dátiles que fueron maduros por el hombre. Esta es una segunda explicación. Ahora, de todas formas, dice el Yuján Arúm, me varé yacol, viajaré en Borene Fashot, velo dame. Acá pregunta la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Qué diferencia hay entre una uva inmadura de acá con una uva inmadura del Saif Bet? Que allá dijimos que hay que levarej, borej, peli, adamá. ¿Aquí están hechas para que haya novelot? Acá, Sofé Anabim, ¿sí? Sofé Anabim, dijimos que son uvas que no van a madurar más. ¿Y qué dijimos? ¿Qué verajá decimos? A la uva que no va a madurar más. Virkató, ye, a, no, acá. Saif Bet, etet. Sofé Anabim. Rafa, cuando decimos que no van a madurar más, no es el grado que llegó a... A lo máximo. A lo máximo. Entonces, ¿por qué se dio? ¿Por qué? Porque no crecieron los más. ¿Qué significa que no van a madurar más? Que crecieron así chiquitas. Y no van a seguir creciendo. ¿Hacemos adelantado unas uvas diferentes a las demás? No, son uvas que quedaron en mitad, en la mitad del proceso. En la mitad de su... De su bishun, como se diría en hebreo. ¿Sí? De su crecimiento. Y no van a seguir creciendo. Entonces... Entonces sería shakol porque no llegó al punto de caducación. Entonces, ¿y qué diferencia hay con lo que estudiamos en Saif Bet? Si vas a abrir el Saif Bet. También estamos hablando de uva inmadura. Que ahí vamos a decir... Boreh Peri Adama. Lama es Saif Bet. Una uva inmadura. Le decimos Boreh Peri Adama. Y acá la uva inmadura le decimos shakol. ¿Qué diferencia? Esa pregunta la hace el bishun Abelura. Fíjate. ¿Cuál es la diferencia entre vos y estos analistas que estamos hablando aquí? Esa la llega. Esa la llega. Shakol ocupa el bishun Abelura. Muy bien. Belol dame. Le Saif Bet Gave Boser. El Mishnaburá te contesta. ¿Qué diferencia hay con respecto a Boser? Que ahí dijimos... De afilo lo y guía lekful alaban. De me barjí malab. Boreh Peri Adama. ¿Por qué? Una fruta inmadura. Una uva inmadura. Que es chiquita. Le decimos ahí Boreh Peri Adama. Y acá le decimos... Shakol. ¿Umaishna? ¿Sofes hanabim de me barjim aléhen? ¿Shakol? ¿Yeslomar? Contesta el hafetz chayim. ¿De shaneatam de hanabim maalianinu? ¿Ela? ¿Selonigmeru adayim? ¿Mashinken acha? ¿Deme culkanimem? ¿De eno m'dim el alechomet? ¿Velo adife? ¿Memashkim hajiotimem? ¿De vilhatam rak? ¿Shakol? Contesta el mishnab elurah, un hiluk, así. Acá estamos hablando de frutos que su maduración quedó en la mitad. No van a poder crecer más. Quiere decir que son uvas mekulkalot. ¿Qué se van a fijar? Están arruinadas. Allá, en Boser, la persona las sacó antes de tiempo, pero si las hubiera dejado, podían haber seguido creciendo. ¿Sí? Era que esta persona las sacó antes de tiempo, pero son uvas allá en Boser que podían seguir creciendo. Por eso allá en Boser decimos Adama, porque la uva en sí es buena, podía haber seguido creciendo. Es la que esta persona las sacó del árbol antes de tiempo. Acá son uvas que no van a seguir creciendo. Por eso son mekulkalot, están arruinadas y por eso decimos Sheakol. ¿En el momento en que caen, cuando caen, digamos, se rompen, se dañan en la caída o se dañan antes de que caigan? Aparentemente no. Afilo estando en el árbol se dañan. Así explicó el Shukhanaru. Estando en el árbol se dañan. ¿Qué significa? No que se caen del árbol. El proceso de ya no es kilu. No crecen más. Son tipos de uvas que quedaron sin madurar. No todos los frutos que están en el árbol maduran. ¿Entendés? No todos los frutos que están en el árbol maduran. Entonces por eso, por eso, muy bien. Entonces, Bezeu Gamken Tama Yeshmefarsin Benoblot. Es también la opinión del Yeshmefarsin con respecto a Noblot, que son temarín de Meval Himalem Yaakol, de Grie, Mishar Temarín. Sí, lo mismo con respecto a Noblot, que son dátiles que fueron arruinados por el sol. Y por eso, Bilhatá, Sheakol, Niabibaro, Sheelmitvashin Malaylan, Leolam. Que no van a seguir madurando más. ¿Está bien? Vamos a empezar el Saif Yud. El Saif Yud, vamos a hablar sobre las frutas cocinadas. Vamos a ver qué va a pasar con la fruta cocinada. Por lo menos vamos a leer el Saif. Y Bezeu Gamken Tashem, mañana vamos a seguir. Frutas, que las dejamos en remojo. O que las cocinamos con agua, aunque sea que el gusto de la fruta entra al fruto. Con todo eso, Mevarej Alotamamayin Sheakol. De Arroz Katar, acá vemos la opinión del Roche al revés. Que en un fruto cocinado, el Roche reconoce que el cocinado le saca todo el gusto al fruto y lo pasa al agua. Y entonces, el Roche escribe que es posible que si ingresa, si entra el gusto del fruto en el agua, decimos Bore Periaez. Acá tenemos el segundo Majloket con respecto al cocinado del fruto. Vamos a ver desde la calle mañana, que lo vamos a tener que comparar con el Siman Rechei, que ahí estamos hablando Maya de Silca. Con el agua que cocina verdura. Vamos a estudiar en Rechei, Maya de Silca que Silca. Que el agua de la verdura, vamos a decir Berajá, como la verdura misma. Que es Bore Peria Dama. Entonces la pregunta es, ¿por qué acá Sheakol? ¿Sí? Yagurá va a preguntar, ¿qué diferencia hay? Agua que cocinaste verdura, vamos a decir Bore Peria Dama. Y agua que cocinaste fruta, Sheakol ni Abidbar. ¿Está bien? Eso le da a la calle mañana. No. Decir.